muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ahora y si me va a daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo vamos a una partida no estoy jugando mucho pero bueno lo que se está jugando la mayoría se está ganando vale dónde estás va a ver si me deja jugar y probar la nueva skin la para mí ese ahora mismo el mejor héroe para para ganar el solo q y la verdad sí que hay una cosa que es llamativa que cuando digo voy fredrin jungla nadie jamás me ha dicho que no normalmente siempre que dices que voy partidas así no me da igual normalmente cuando dices voy jungla todo el mundo quiere ir jungla pero con fredrin no sé qué pasa desde luego son los picks más confiables ahora pero raramente alguien me ha di me ha quitado la jungla cuando ha dicho que voy jungla con fredrin clave juzgar vosotros mismos adiós a la virilidad de fredrin esta es la skin que comentaba en vídeos anteriores no que iban a sacarle y bueno yo la he comprado porque hay que comprarla ya que es un héroe que me gusta y es la primera skin que la han sacado pero conocedor de joyas es que hasta hasta la traducción del nombre está mal yo diría que es conocedor de otra cosa pero bueno cada cual que saque sus que saque sus conclusiones y va muy relacionado con el juego digo con el nombre de la skin pero bueno siempre franco el lagato caca está bien no sé en principio solo es que tampoco es que sea es que ya no es un macho yo no sé a quién se le ocurrió hacer esta skin vamos ya se puede ir de fiesta con con lancelot con lancelot y con cecilio en los tres no sé vamos a ver porque es muy temprano son las 9 de la mañana primera partida del día así que bueno es la hora de la inteligencia artificial conocedor de joyas quizás cambiar la jota esa pero bueno es broma no os lo toméis a mal vamos a intentar ganar la partida y a ver la skin no sé si me ha costado 400 entre 400 y 500 diamantes está rebajada ahora con esas botas no sé yo creo que hay muchas temáticas para hacer una buena skin de este héroe sí que la espada parece diferente también la verdad que para mí de esta temporada es el sin duda el mejor héroe para para jugar solo quick cargarte la partida bien ves esa tontería está bien porque pasa por ahí me enseña el rojo y veo que no me están invadiendo porque ahora ya no puedes escuchar la la jungla ¿dónde vas? ¿dónde vas? una mierda menos mal que no ha tirado el parpadeo si no no sé vuelvo a decir yo creo que había es yo creo que es un héroe y además además siendo un un héroe de de los más fuertes del meta no sé por qué no la han sacado una collector o incluso una skin de los villanos podría estar muy muy bien o una starlight pero vamos fijaos y con eso con esos pantalones y esas botas y esos andares fijaros que ya no es un machote mirarlo bien como como mierda se me escapó joder fijaros que andar es como mueve el trasero el el tío Alfredo yo creo que cualquiera está bien como la starlight de 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 Amon estaría de 10 o la starlight de Balmon o los exorcistas urban no tank afuera si es que si es que yo hemos ido a gankear no sé pero es que el problema es que si limpia la línea es que mira donde está la iricel si limpia la línea y presiona al cloud y lo mete bajo torres imposible gankearle mira y la mato tío es que esto lo hemos explicado las pocas veces que he subido un video jugando a DC y como hay que jugar en la botlane nada está muerto si no tiene nada fuera mierda de franco todas yo no sé siempre todas las partidas tiene que estar franco fuera donde vas donde vas venga fuera buenísimas a ulti franco ahora mismo para mí es sin duda el mejor héroe para jugar el solo Q y carrete la partida porque esto tiene otra vez luego dirá que no tiene tanque pero está ahí presionando incluso con el franco ahí mira es que no no mierda se me hubiera el salto es que no quería malgastar la ulti para franco me acabo de dar cuenta que argos y gato caca están en la partida no sé qué está haciendo la hilda mira y otra vez matan a iricel no pero no se lo tires encima está bien porque ha muerto pero se ha cargado al vale porque si no le hubiera metido la ulti a la hilda se le hubiera escapado del vale voy a hacer ya la armadura afilada viendo que están fedeando a claude es que aquí ya no se puede hacer nada hasta aquí siempre todas las partidas franco mira aquí ya no sé por qué se pone alto y seco muy buena va mierda se me ha escapado no la ha pillado la ruby mierda va no se ha muerto de milagro no hay personaje más asqueroso que franco yo voy 402 lo que pasa es que no sé lo bueno que tiene este héroe es que farmea bien tiene control tiene aguante es un tanque y luego si sabes meter la ulti hace muchísimo daño mira va a matarle otra vez joder va fuera se no no tenía retribución fuera pero no sé no sé si me puedo tanquear a claude viendo que lo están no sé ahora veremos voy a hacer esto para por Cecilion más que nada buena venga fuera joder mierda lo que no entiendo es lo de Hilda con alto y seco más que llevar el emblema de jungla mira ese gato caca no sé si tenía ulti largos pues sí tenía su ulti cabrón fuera el problema de esto es que le están pegando al cloud de una fedeada que ni en su vida no sé creo que puedo creo que puedo matarlo pero para eso tengo que stackear la pasiva al máximo y todas las marcas pero vamos esta es la manera que tenéis que enfocar la partida ¿no? rotación farmeo joder es que no paran de morir tío no pero se van a hacer el Lord diría yo ya tienen que estar campeando ahí es que Argos no ha participado absolutamente en nada vamos la ulti vale mierda me va a matar claude toma cabrón no ayuda uff esto también es esto es la hostia de frederick el daño que tiene para ser un tanque pero para esto tenéis que jugar al borde de la muerte al borde de la muerte tener la mayor cantidad de cristales posibles a poder ser los cuatro y entonces ya le pegáis un trompazo con la ulti que lo reventáis vamos llega a pegar incluso 4000 pues va a ser que no voy a dejarle el rojo lo que estoy viendo que no tiene mayor complicación jugarle es muy fácil de jugar creo que mejor esto viendo que joder no mierda no mierda puta me he equivocado hostia y doble claude es que no he mirado el mapa no me he dado cuenta estaban todos venga largos kamikaze menos mal algo de provecho por lo menos la historia es que no sé creo que me puede beneficiar más las alas por el tema de aguantar todo ese focus y poder meter la ulti la historia de fredrin es esa que os llevéis una paliza de todo el mundo y cuando estáis casi muertos les metáis la ulti claude tiene muy claude ya está le ha pillado la ru... venga fuera el puto frango asqueroso va me ha sacado ahí va que le voy a hacer venga no la mato pero bueno necesito que me baje más la vida mierda es que no tengo cristales demasiado poco no me cago en esta es la jugada que comentaba que explicaba muchas veces en el mundial para hacer esa presión de la torre de forma fácil y segura os metéis por detrás de la torre en el espacio donde nos alcanza ni la torre ni el nexo y peleáis ahí entonces les obligáis a retroceder y vuestro equipo le puede pegar libremente a la a la torre creo que le puede dar la iris al lord vamos solo queda la torre en el medio creo que si si no la cagan eso está ganado pero es que la skin esto es es que mira mira que andar esos pantalones de pitillo por favor bueno hostia que ulti ha metido yo he metido la ulti el pánico va a matar a Rui pero venga afuera que solo no muerto franco pues esto si hostia que no tengo el emote mierda tengo que comprar otra vez y ahí está la victoria del conocedor de ya veis como con fredrin es fácil yo os lo recomiendo al 100% esta legendaria 8 13 yo diría que es para mi no eso es lo bueno es que mira la iris el de la mierda 3 con 0 1 9 es que este tío no se tendría que llevar puntos ni estrella ni nada así que tenéis esa nueva skin de fredrin os lo recomiendo para mi el mejor héroe para carrear el solo q esta temporada así que como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo os lo recomiendo y nos vemos y nos vemos